Otro atributo que buscamos en el concurso Colombia de Tierra de Versidad es balance. En este atributo, el sabor del café y sus atributos se expresan en la bebida con diferentes intensidades. Es decir, que la taza o el café puede tener cuerpo alto, y así es media o al revés. Finalmente, es la justa proporción entre estos atributos que logran la mezcla perfecta y lograr el mejor equilibrio. Caficultores, los invitamos a participar en esta sexta edición de Colombia Tierra de Versidad.